Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la disociación o trastorno disociativo. Bueno, hoy en día es común. Definitivamente ha aumentado el número de personas con este tipo de padecimiento. Debido al aislamiento, la persona pues vive con mucho estrés. Entonces se desespera, ¿no? Se vuelve inmanejable ese tipo de preocupación, ese tipo de ansiedad, de desesperación. Y es cuando aparece la disociación, que implica una desconexión entre la mente de una persona. Sí, se desconecta, así, como se escucha. Y la realidad del momento presente, o sea, se ausenta de la realidad. Ya no quiere saber nada, ya no quiere saber nada, su mente, ¿no? No su voluntad. De hecho es involuntario. No es que la persona haga un plan, un proyecto, y diga, bueno, es insoportable. No puedo manejar mi realidad, lo que ocurre en mi entorno. Me voy a desconectar, ¿no? No es un plan. Sencillamente, a medida de protección, nuestra mente se desconecta. Se aísla. Se ausenta. Se va. Esta realidad puede ser, de la que estoy platicando, el entorno, ¿no? O sea, externa a la mente. Eso es con respecto al mundo que lo rodea. Bueno, que correde al paciente. O bien puede ser interna. Esta disociación. Esta ruptura con la realidad. Entonces la persona se desconecta de su propia actividad mental. Que hay que diferenciar. Esto es muy importante, ¿no? Se desconecta con su entorno. Bueno. Se vuelve apática, ¿no? Indiferente. Eso decimos, ¿no? No se preocupa ya. No le afecta lo que suceda porque tiene este problema de disociación. La disociación es esto, ¿no? Desconectarse. Pero también en sus propios pensamientos. La persona deja de ser productiva. Empieza a manejar irrealidades. Y la persona deja de ser productiva. O sea, nada que conecte a la persona con sus metas, sus horizontes ya. Quedan interrumpidos cuando padece de disociación. Es una estrategia que la mente utiliza, ¿no? Este tipo de desconexión. Cuando la persona se enfrenta a momentos de gran estrés. O también denominados momentos o situaciones traumáticas. Entonces estos momentos, ¿no? De gran estrés, situaciones traumáticas, todo inmanejable. Sí, me rebasa. Lo que me sucede, lo que sucede en el entorno. Me rebasa. Más allá de mis capacidades. De mi límite de tolerancia, vamos a llamarlo así. Entonces, antes de que sufra yo algún daño. En mi psique, en mi mente. Pues se desconecta, ¿no? Como un switch, que le llamamos, ¿no? Ante algo que no se puede manejar. Hay una desconexión para evitar más daño. Es lo que hace nuestra mente también. Y luego si hay alguna sensación de indefensión. Lo que estamos platicando, ¿no? Cuando ya me rebasa, ya no puedo defenderme. Entonces, pues empiezo primero a generar. La respuesta emocional negativa. Y pues se va sumando. Entonces, así como la respuesta emocional negativa. Pues va sumando a lo que ya estoy padeciendo de por sí. Que es mucho estrés. O mucho trauma. Mucha preocupación. Mucha incertidumbre. Que sabes, es difícil de medir, ¿no? Decimos, tengo una... Pues preocupación. Una incertidumbre inconmensurable. No la puedo medir. Me rebasa y entonces aparece la desconexión. A mi entorno, a mis propios pensamientos y mis planes. Entonces la disociación me va a proteger. Pero, ¿qué pasa? Ya mi mente no procesa igual. Ya definitivamente me veo diferente. Actúo diferente. Esa es la respuesta, ¿no? De que si me desconecto, me desconecta de todo. No es selectivo. Entonces, por eso algunas personas que tienen disociación. Pues incluso hasta cambian de personalidad. Obviamente no desean la misma, porque esa personalidad, pues, tuvo múltiples problemas, múltiples traumas, preocupaciones y estrés. Entonces, no la desean igual, entonces cambia de personalidad. Y la cambian de personalidad incluso varias veces, de forma estructurada. No todas las veces, claro, pero la mayoría. Se aleja de su sitio donde vive. Sí. Se va a otro lado de la noche a la mañana, ya no está ahí. Esto puede experimentarse, lo de la disociación. Quizá de manera ocasionada, pero también. Pues puede ser transitorio, o sea, puede durar poco. Puede durar mucho. En ocasiones no hay retorno. O sea, es un problema más allá del momento en que se va a presentar. Tiene que ver con la intensidad también de la disociación. A veces se presenta de forma prolongada. Especialmente durante la infancia, la adolescencia. Entonces puede crear un patrón de respuesta al estrés. Rígido y crónico. O sea, si me estrés es rígido y crónico, pues me dura más. Aparecen etapas muy tempranas. Eso dificulta mi adaptación a la familia. Sí, no logro incorporarme a la familia, a la sociedad, a un trabajo. Son personas que solicitan un empleo. Y cuando máximo nada de la comida, ya se fueron. Ya no regresan. Y van a otro trabajo a hacer lo mismo. También hay mucha deserción escolar. Esto es de una cosa. Aparece la disociación. Cambia de opinión bastante, ¿no? Cambia su sentido de pensar hacia algo, como podemos decir, que tenga inclinación. Sí, porque su inclinación es, por ejemplo, hoy ser médico y mañana ya cambió de opinión, ya quiere ser administrador, ya quiere ser mecánico. Cosas diferentes, incluso proveros, no sé. Se nota su gran cambio, ¿no? Porque sus patrones de intención, de preferencia, se desconectan también. Entonces no se adapta. Cuando una persona presenta esta desconexión, le decimos, puede ser por episodios, puede ser sostenida, puede, pero también puede cronificarse. Entonces, ya cuando se cronifica, le decimos, trastorno disociativo. Es un fenómeno amplio, ¿eh? Las personas pueden sufrir distintos síntomas. Respecto a esto se identifica, ¿no? El más frecuente es desrealizarse. Se percibe el mundo y las personas que nos rodean de forma irreal, como si no existieran, ¿no? Nos saludamos, nos vamos indiferentes, no nos interesa su charla, su presencia. Entonces eso afecta a todo lo que nos rodea. Puede afectar también algunos aspectos de la realidad. Pero bueno, en sí se vuelve la realidad muy extraña para la persona con eso de la desrealización, como un síntoma, como una señal, un signo. Percibe al mundo y las personas que rodean al paciente de forma irreal, ¿no? Entonces, pues, sí afecta. O a todo lo que nos rodea o solo algunos aspectos de la realidad. O sea, la misma realidad está extraña. Hay una despersonalización. La persona se siente desconectada de su cuerpo. También se desconecta de sus emociones. Sin interés alguno. Entonces, sus emociones, su organismo, trabaja en desorden, ¿no? Porque se vuelve todo ajeno, todo distante. Sí, exactamente. Puede tener amnesia disociativa, que se le llama. O sea, la persona ni siquiera recuerda periodos de su vida. No recuerdas la información más relevante. Sí, eso le sucede. O sea, sí se ausenta. Además, se le olvida. O sea, se desconecta del entorno, se desconecta de sus metas, sus pensamientos. Pero además de eso, pues, se le olvida. Y es real, ¿eh? A veces pensamos que finge, ¿no? Tiene una fuga disociativa. O sea, la persona puede incluso olvidar su identidad. Entonces, hay personas que vagan sin un rumbo determinado. ¿Sí? Se van. ¿A dónde? A saber. No tienen planes, no comentan. Simplemente se arrancan, ¿no? Y platicamos que en otras situaciones, circunstancias, asuma una identidad diferente. Todo más o menos estructurado, pero diferente. Exactamente. Se apena, se avergüenza, se retira de lo que era. Y es un metodipo de personalidad en otra parte, ¿no? O ahí mismo. Pero sí ya no está presente. Hay una alteración en su identidad. No funciona. Entonces, estos síntomas, pues, son bastante notables. Y no son excluyentes, ¿eh? O sea, que una persona puede sufrir varios trastornos disociativos a lo largo de su vida. No tengo uno y ya puedo tener varios. Pueden aparecer de forma independiente o englobados en otros trastornos, porque también a veces se va sumando a otros que ya se padecen trastornos psicológicos, como trastorno del estrés postraumático, trastorno de pánico. Imagínense. Por eso en la formulación hay que tener el conocimiento pleno de qué está sucediendo con el paciente, ¿no? Obviamente que aquí tenemos que incluir algunas plantas muy importantes. Plantas neuroprotectoras. Tenemos que agarrar generadores celulares. Plantas nootrópicas para que no tenga amnesia, ¿no? Para que no se le olvide, para que siga... Lo que le pasa es una disociación. Entonces tenemos que buscar que asocie, ¿no? Que no se desconecte. Aquí la acción terapéutica es la anotrópica. Pero como llega a tener la persona también otro tipo de padecimientos emocionales o de la psique, hay que agregar plantas de antiasombro. A veces tiene que ver bastante con un susto, una sorpresa fuerte, intensa, ¿no? Algo que vio, no sé, ejemplos. Un atropellamiento. La caída de alguien desde alto. Sea fallecimientos. La persona eso no lo puede asimilar. Su comprensión en ese momento no es suficiente y entonces la persona se puede perturbar. Tenemos que utilizar entonces plantas antiasombro. Es muy importante. Pánico. Pues es de inmediato, ¿no? Que hay que actuar. Porque pues todo se escucha, se visualiza subjetivo. Entonces pues tenemos que utilizar plantas que en verdad nos encaminan a una buena solución. Disociación. Cuando la mente se desconecta de una realidad para protegernos. Esa es la disociación. Es un mecanismo adaptativo que desconecta, estamos poniendo entre comillas, ¿eh? Desconecta nuestra mente de la realidad. Cuando nos encontramos ante una situación que sobrepasa nuestros recursos psicológicos, no se trata de fuerza física, sino más bien ese tipo de resistencia que nos permite asimilar, afrontar. Son recursos psicológicos. Y así se llaman. Recursos psicológicos de afrontamiento. Entonces hay una distancia de seguridad que va a reducir el impacto emocional, la tensión, el miedo, el dolor de ese momento en especial. Entonces este mecanismo se activa de forma instintiva, ¿eh? No es voluntario que quiera yo o no quiera. Ni instinto, ¿no? Esa ayuda que llega pues de manera extraordinaria inesperada, ¿no? Nuestro instinto. Qué suerte, ¿no? Cuando nuestro inconsciente comprende que no hay salida, es cuando aparece esta desconexión. Por eso es común en casos de abuso infantil, de violaciones. O sea, la víctima no puede escapar. Pero no solo es eso, ¿eh? Ya vimos algunas otras circunstancias que pueden ser rutinarias, ¿no? La incertidumbre. También se desconecta porque llega un momento en que el pensamiento del inesperado no se presenta y entonces va creciendo como bola de nieve, ¿no? Mi temor a qué va a pasar, qué va a suceder. Mi entorno está muy confuso. No logro pues medirlo, ¿no? Entonces lo veo gigantesco. Mi entorno en cuestión de lo que me temoriza. Lo que se percibe en mi ambiente ya se ha elevado a alturas donde me puede aplastar, decimos, ¿no? Y es así cuando se produce esta desconexión. Y tenemos que seguir, ¿no? A veces por animales, ¿no? Algún perro, alguna serpiente, ¿no? Algún en el campo. Bueno, ya está en las ciudades, ¿no? Se escucha de tigres que andan por las calles y que se les soltó a alguien, ¿no? O de osos que bajan a buscar alimento en algunas poblaciones aunque sean citadinas. No sé, fauna nociva como una rata que de pronto ataca, ¿no? Se va sumando, ¿eh? Sencillamente la gotita que derrama el vaso porque en esencia como basamento tenemos que ver que es un estado nervioso debilitado, fragilizado. Entonces van sumando pequeños eventos molestos, incómodos que pues finalmente derraman el vaso, ¿no? Decimos, no, ya no quiero ni continuar viviendo. Esta vida está inmanejable. Es cuando viene la pelea de la memoria, ¿no? Me protege para que no me suicida, no me agreda. ¿Cómo? Pues con esa amnesia, ¿no? Esa pérdida de memoria de sucesos, personas e información. Entonces viene esa sensación, ¿no? Cuando nos toca a nosotros percibirla es una sensación de estar separado de mí mismo, de mis emociones. Percibo a las personas como irrealidades, como que no existen. Las cosas las veo distorsionadas, ¿sí? Como en un sueño, ¿no? Difícil de explicar, pero vamos a buscarle maneras prácticas, ¿no? De comprender. Entonces tengo un sentido confuso de la identidad. Se nota mi estrés significativo. Me meto en problemas en mis relaciones personales, mi trabajo, mi ámbito importante que es la sociedad en la cual convivo. Tengo después, dicen, problemas de salud mental, depresión, ansiedad, pensamientos y comportamientos suicidas. Pero, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, entonces estamos platicando que realmente hubo una alteración en la función cerebral, en las emociones, en la desconexión que sufrimos con el entorno, con nuestra propia mente, como que hay una desconexión interior. Eso es para evitar los pensamientos de recordar el evento impactante, traumatizante, vergonzoso, incómodo. y de la amnesia, no recordar. Parte de una situación en la cual, pues, el padecimiento ya está presente que puede ser pues no permanente, pero a veces ya llega a ser permanente, ¿no? la persona notamos su cambio, decimos, pasa y no me saluda, pasa y no me ve, como si no existiera, puede ser lo que está pasando, ya no le interesa, pues, no es real, entonces, si es importante, está pasando mucho por que las personas están sin poder salir de casa, después les da pánico salir, no quieren ya salir, se espantan, ya se desconectaron, tiene que ver con la disociación, o sea, imaginaban, bueno, la incertidumbre así es, no tener la certeza, la información fidedigna, estar pues, con la información que va llegando distorsionada, que va atenuando la realidad, la va enmascarando, a lo mejor, pues, en algunos aspectos es positivo no saber tanto de las desgracias, pero la incertidumbre es más grande, que llega un momento en que, pues, nos atemorizamos tanto, que nos desconecta la mente, ella, desconecta, ya no queremos ver a la gente, no queremos ver el entorno, o sea, no visitamos a nadie, no nos visita nadie, no aceptamos visitas, tampoco salimos a ver que hay afuera, que hay afuera, no hay afuera, y esa es la disociación, realmente, ya olvido hasta eventos, ya ha habido cosas, bueno, ¿qué tenemos que hacer, nutrir el cerebro, por supuesto, nutrirlo, definitivamente, hay mucho desgaste neuronal, en las células cerebrales, hay que activarlas, hay que estimularlas, para que se reactive, su funcionamiento adecuado, nutrientes muy específicos para el cerebro, como por ejemplo, la GABA, bueno, GABA es una abreviación, de ácido, amino butírico, bueno, es un aminoácido, no proteico, se encuentra, no es conocido, no es un químico, que venga de fuera, se obtiene de una manera, eficiente, digamos, lo más natural posible, el laboratorio, es especializado, en lo que son, obtención de suplementos, alimenticios, se encuentra, este, aminoácido, GABA, en algunos animales, en nosotros, en las plantas, y es el principal, neurotransmisor, o sea, es el que va a conectar, otra vez, lo que está desconectado, entonces, al ser un neurotransmisor, que está ampliamente, distribuido, en las neuronas, del córtex cerebral, pues es una substancia, ¿no?, que utilizan las neuronas, del sistema nervioso, para comunicarse entre sí, para que la información, fluya eficientemente, hay unos espacios, entre una neurona y otra, se llaman espacios sinápticos, entonces, puentea la información, porque llegue de un lado, al otro, para que se conecte bien la información, y ya no estemos conectados, desconectados, es uno de los muchos tipos, de neurotransmisores, que hay varios, que están actuando en el cerebro, este es uno, considerado muy importante, pues que se pronto se agota, ¿no?, si el mismo pensamiento, lo está consumiendo, en demasía, y por lo tanto, llega un momento, en que hay que suministrarlo, hay que suplementarlo, y lo que hace, un suplemento, aportar lo que nos está escaseando, es decir, no vienen después, patologías o enfermedades, por carencia nutritiva, por carencia de sustancias activas, que están en las plantas, y aquí las suministramos, en las plantas y en nosotros, este combina, este está en las dos partes, entonces, de una fuente natural, obtenemos para, que tengamos ya el suficiente, nosotros, bueno, que nos platiquen más, está aquí con nosotros, Jorge Iván, adelante, te escuchamos. Muchas gracias maestro, en efecto, la GABA es, una sustancia muy importante, para atender, el trastorno disociativo, y diversas afecciones, más que se suscitan, en el sistema nervioso, y en el propio cerebro, el origen, bueno, pues es, se trata de una sustancia química, que es producida, por nuestro cerebro, y cuya función principal, se refiere a mejorar, la comunicación, entre las neuronas, en la práctica, bueno, pues lo identificamos, como un aminoácido, de características inhibitorias, esto, que quiere decir, que funciona como un neurotransmisor, que tiene la capacidad, de reducir la actividad neuronal, en el cerebro, pero también, reduce, la actividad, que se presenta, en exceso, en el sistema nervioso, en este caso, bueno, hay que identificar, que cuando hay, ausencia de GABA, en el cuerpo humano, generalmente, va a existir, un detonante, que es la excitación, que se presenta, a nivel neuronal, esta excitación, que se presenta, a nivel neuronal, bueno, pues va a ser la responsable, de muchos trastornos, que se llegan a asociar, al sistema nervioso, que se asocian, directamente, al cerebro, y que tienen que ver, por ejemplo, con el incremento, o el aumento, del estrés, se presenta, muchísima ansiedad, las personas, caen en miedo, caen en pánico, y bueno, por supuesto, hay alteraciones, en los procesos, del sueño, pero también, hay que identificar, que cuando las cantidades, de GABA, en el cuerpo humano, no son suficientes, también se llega, a generar, mucha excitación, en el propio sistema, nervioso central, esta excitación, bueno, sin duda alguna, va a generar, muchas afectaciones, en otros sistemas, se producen, muchas alteraciones, orgánicas, a qué se debe, la ausencia, de GABA, en el organismo, bueno, pues esto, nos está indicando, que no se está presentando, en cantidades suficientes, que no se está produciendo, de manera natural, y en este caso, bueno, pues podemos aprovechar, la ingesta de GABA, a nuestra dieta diaria, a través de los suplementos, es muy común, encontrar, en las tiendas naturistas, en las herboristerías, las cápsulas de GABA, esta es una excelente opción, para qué, para combatir, esa ausencia de GABA, en el organismo, y bueno, pues aprovechar, todos sus beneficios, que vamos a encontrar, como beneficios principales, en el caso de la GABA, bueno, pues le vamos a proveer, a nuestro organismo, un efecto neuroprotector, vamos a lograr, tonificar, nuestro sistema nervioso, por supuesto, vamos a auxiliarnos, de este aminoácido, para llevar a cabo, actividades, que tienen que ver, con la relajación neuronal, con la relajación, del sistema nervioso, particularmente, es un aminoácido, que nos va a ayudar, a controlar la ansiedad, que nos va a ayudar, a controlar el estrés, hay que recordar, que la GABA, actúa como un relajante, 100% natural, es un relajante, que no genera, ningún tipo de adicción, en este caso, bueno, pues se va a encargar, de inhibir, la excitación, que se produce, a nivel neuronal, y bueno, pues va a favorecer, todos aquellos estados, emocionales, que tienen que ver, con la relajación, que tienen que ver, con la tranquilidad, inclusive, con el propio equilibrio, emocional, así bueno, pues vamos a ayudar, a nuestro cuerpo, a combatir, episodios, que tienen que ver, con la ansiedad, episodios de estrés, y bueno, pues vamos a prevenir, por supuesto, los efectos negativos, que provocan, este tipo de trastornos, para aquellas personas, que padecen insomnio, que tienen problemas, para dormir, bueno, pues la GABA, es una excelente opción, para corregir, este tipo de trastorno, ¿por qué? porque este neurotransmisor, resulta ser fundamental, para que se pueda gozar, de un sueño reparador, de manera natural, la GABA se encarga, de ayudarnos, a relajar el cuerpo, nos ayuda, a relajar la mente, en consecuencia, bueno, pues se facilita, el hecho, de que las personas, puedan conciliar el sueño, de una manera, más efectiva, de que se logre, mantener el sueño, durante la noche, hay que recordar, que cuando los niveles de GABA, se presentan, con ausencia, o se presentan, de manera baja, pues vamos a encontrar, trastornos de insomnio, o en algunas ocasiones, el sueño va a ser fragmentado, o se va a considerar, un sueño insuficiente, de hecho, existen diversos estudios científicos, que han demostrado, que todas las personas, que padecen este tipo, de trastorno de insomnio, pues presentan, unos niveles, de deficiencia de GABA, 30% abajo, de los individuos, en condiciones normales, también es muy importante, mencionar, que la GABA, tiene la capacidad, de ayudarnos, a reducir la presión arterial, esta sustancia, bueno, pues no solo va a actuar, a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel sistema nervioso, sino que también, nos ayuda a reducir, la presión arterial, y mantenerla, en estado saludable, otro punto, muy importante, es que la GABA, nos ayuda a prevenir, diversas enfermedades físicas, consecuentemente, este aminoácido, favorece, el funcionamiento, correcto, del sistema digestivo, mejora las funciones digestivas, principalmente, cuando estas se ven alteradas, por cuestiones, de excitabilidad nerviosa, también tiene una participación, muy importante, para fortalecer, el sistema inmunitario, y bueno, consecuentemente, mejorar, las defensas del organismo, otro dato, muy importante, es que la GABA, tiene la capacidad, de mejorar, e incidir mucho, en las personas diabéticas, principalmente, aquellas personas, con esta enfermedad, de diabetes, que se someten, a mucho estrés, que se someten, a mucha ansiedad, encuentran, en estos elementos, detonantes, que provocan, la subida, de sus niveles, de glucosa, en sangre, son detonantes, que inclusive, también, llevan, a realizar, una afectación, en el estado, de su sistema nervioso, deteriorando, y degenerando, el mismo, en este caso, bueno, la GABA, va a ayudar, a relajar, esos estados emocionales, y también, va a actuar, como un neuroprotector, y protector, del sistema nervioso, de los diabéticos, evitando cuestiones, que tienen, que ver, con la degeneración, de su sistema nervioso, maestro, vamos al corte, regresamos, le recordamos, que si usted, necesita una fórmula, usted no la solicita, claro, le elaboramos, encantados de la vida, pero nos ayuda, que nos proporcione, un correo electrónico, a donde enviarla, para que le llegue pronto, cuando elaboramos, nuestra fórmula, la colocamos, o sea, en el programa, en el transcurso, del programa, elaboramos, una fórmula, de acuerdo al tema, de acuerdo a la planta, la colocamos, directamente, en nuestra página, entonces, nuestra página, va a encontrar, múltiples fórmulas, para, bastantes padecimientos, usted puede consultarla, para obtener, su fórmula, puede ingresar, y no solo para usted, puede usted, reenviar, a un amigo, a un conocido, a un familiar, una fórmula, que usted considere, que si él no la tiene, pues le caería, bastante bien, o bien puede usted, adquirir, su fórmula, directamente, la tiene en línea, para usted, o para obsequiar, o para enviar, a alguien, y bueno, solamente tiene, que ingresar a la página, le doy la dirección, para que la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, le recuerdo, que también puede comunicarse, a través de twitter, arroba la voz, guión bajo del ángel, también puede comunicarse, a través de la plataforma, de facebook, el ángel de tu salud, en México, bien, le voy a dar, a las direcciones, de nuestros patrocinadores, los teléfonos, línea de ayuda herbolaria, este es para que usted, si no puede salir de casa, lo entendemos, vía telefónica, le brindamos su fórmula, que requiera, se la proporcionamos, marque usted, el siguiente teléfono, que es la línea de ayuda herbolaria, 55 57 64 59 50, 55 57 64 59 50, en Ecatepec, extienda autorizada, de reciente apertura, en la avenida, vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec, frente al laboratorio, salud digna, y la estación de Mexibus, estación San Cristóbal, en Ecatepec, de Morelos, Estado de México, anotamos el número telefónico, 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40, la atención es de lunes a sábado, de 9 30 de la mañana, a 6 30 de la tarde, tienda autorizada, en Texcoco, Estado de México, en Nicolás Bravo, 214, primer piso, colorea centro, entre Fray Pedro de Gante, y Leandro Valle, y a una cuadra, de la catedral, ahí en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel, teléfono, 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76, en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, tienda ubicada, en calle 5 de Febrero, número 48, 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra, de la farmacia París, el teléfono, 55 51 62, 51 21, 55 51 62, 51 21, en la Ciudad de México, también, en la Merced, en Circunvalación, tienda autorizada, avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anayi Zavala, a una cuadra, de Mercado de los Dulces, a donde el teléfono, para más informes, 55 54 91, 16 81, 55 54 91, 16 81, en Huipurco, tienda autorizada, Huipurco está en la Ciudad de México, calzada de Tlalpa, número 4.450, calzada de Tlalpa, número 4.450, local de, Colonia San Lorenzo, Huipurco, de frente de un Vips, a cuadra y media, de la estación de Trenigero, estación Huipurco, la atención es de lunes a sábado, el teléfono, 55 55 73 74 90, 55 55 73 74 90, Huipurco, Ciudad de México. Bien, vamos a elaborar ya, nuestra, fórmula magistral, utilizando desde luego, la planta del día, es para disociación, o trastorno disociativo. Bueno, es una desrealización, ¿no? Cuando percibimos el mundo y las personas que nos rodean, ya de forma irreal, nos desconectamos. Esta percepción puede afectar o a todo lo que nos rodea, bueno, o a algunos aspectos de la realidad. O sea, la realidad se vuelve muy extraña. La persona se siente como desconectada de su cuerpo, o de sus emociones, o de ambos. Entonces, su cuerpo y sus emociones los ve extraños, ¿no? Ajenos, distantes. Incluso la persona no recuerda periodos de su vida o información relevante, incluso también, sobre sí misma. La persona olvida su identidad, hace que la persona vague sin un rumbo determinado en ocasiones, o en ocasiones también asume una identidad diferente, más o menos estructurada, como que ya es otra persona. Hemos escuchado, ¿no? Que de pronto tenía familia, tenía hijos, y se desapareció. Años después lo ven por otra parte y piensan que fue malicia. No puede ser esto también, disociación, porque puede cronificarse. Bueno, vamos a hacer la fórmula, entonces. Las plantas, anotamos, zapote blanco, hoja, hipérico, semilla de uva estandarizada, flor de ocote, romero, rosa de china, menciono de nuevo, zapote blanco, hojas, hipérico, semilla de uva estandarizada, ocote flor, romero, rosa de china. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Ahora, suplementos, aceite de castañal bravo, gaba, aceite de semilla de calabaza con aliina, glutamina, menciono de nuevo, castañal bravo, gaba, aceite de semilla de calabaza con aliina, glutamina. Bueno, las cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. Ahora, el elixir, ¿no? O sea, el suplemento adicional del día, que coadyuva con la fórmula, o sea, la polla, o bien se puede tomar solo, hay que fortalecer bien, neuronas, al mismo tiempo, tendones, ligamentos y demás. Con el elixir que contiene colágeno, el elixir con colágeno, la clave 1802, 1802, no se le olvide, vasito desficador, a levantarse y otro antes de acostarse, un vasito desficador a levantarse y otro antes de acostarse, diariamente. Bueno, la fórmula completa, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría a volar y a las personas que nos llaman, vía telefónica. Comenzamos, buenos días, ¿con quién hablo? Señor Ángel Luis Ramírez. Bien, adelante, te escucho. Sí, doctorcito, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, porque tuve la... Qué amable, con gusto te atiendo. Le voy a decir mis males. Sí. Ya la enfermedad es muy crónica, me dijeron. Sí. Dicen que tengo vertículos. Sí, ¿qué más? Y que necesito operación. ¿Y vertículos en dónde? En el recto. En el recto, sí. ¿Qué más? Tengo ya mucho temor, porque me empezaba, me empezó a salir un líquido muy espeso, blanco. Sí. Y ahora, tengo otro, digo, tengo el mismo problema, pero ya estoy más atrejido, porque se me escapa un poco la popó, en mi ropa interior. Sí, ¿qué más? Las varices del lado derecho, es donde me atacan más, y me da mucho dolor. Sí, ¿qué más? Pues, por el momento, nada más, para no molestarlo tanto, este doctor. No, no me molestan, te atiendo con mucho gusto. Sí. ¿Qué edad tienes? Tengo, voy a cumplir 83 años, doctor, pero, gracias a Dios, veo todavía, manejo, ahorita. Ah, bueno, excelente. Lo único que ya me empieza el ojo del lado izquierdo, a ponérseme muy borrosas las cosas. También, bueno, aquí lo agregamos. Entonces, vamos a hacer la fórmula, anotamos lo que vamos a ocupar. Ocupamos chuchupastle, entonces es la primera planta. Nogal de macadamia, majagua, centinodia, hojas de guanábana, lentejilla, mencionamos de nuevo, chuchupastle, nogal de macadamia, majagua, centinodia, hojas de guanábana, lentejilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora cápsulas. Utilizamos espirulina, arcilla verde, glutamina con coral, chitosan. Menciono de nuevo, espirulina, arcilla verde, glutamina con coral, chitosan. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días, con María Morales Juárez. Buenos días. María Morales Juárez, adelante, te escucho. Sí, doctor, he tenido presión muy alta. El viernes, presión alta, en un poco de la nariz, mucha sangre. Hemorragia nasal. Sí, y estoy tomando mis cápsulas para bajar la presión. Sí, ¿qué más? Pues nada más, eso es lo que tengo. Quisiera yo, este, una fórmula de un pedo. Con gusto. ¿Son todos los síntomas que tienes? Sí, pues eso es lo que tengo, y luego, pues este, como gripa. ¿Y tus riñones cómo trabajan? Sí, están bien. ¿Sí? ¿No tienes dolor en la parte baja de la espalda? No. ¿No tienes hinchazón de piernas, de manos? No, tampoco. ¿Qué edad tienes? 72 años. 72 años, ¿y cuánto pesas? 62 kilos. 62, ¿tu estatura? Unos 58. ¿Unos 58? Sí. De tu estado emocional, ¿cómo te sientes? Sí, a veces estoy como muy estresada. ¿Estresada? Sí, nerviosa. ¿Nerviosa? Sí. ¿No te deprimes? Un poquito, no mucho. No mucho. Eres fuerte, ¿no? ¿Perdón? Eres fuerte. Sí. Bueno, correcto, pero el cuerpo no está tan fuerte. Vamos a fortalecerlo, ¿te parece? Sí, muy bien, gracias. Bueno, entonces, ocupamos lo siguiente. Ocupamos, bretónica, arándano azul, herbas suecas, mercadela también, miren rama. tequí capú, tequí capú, ahora sí quedó perfecta. Entonces fue, bretónica, arándano azul, herbas suecas, mercadela, milen rama, tequí capú. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Vamos a tomarla como agua de uso. Ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos la citina de soya, ajo con alanina también, ácido aspartico con vitamina B5, faciolamina, menciono de nuevo, la citina de soya, ajo con alanina, ácido aspartico con vitamina B5, faciolamina. Esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Jorge Iván, gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con una frase anónima. Ten el valor de vivir. Morir, lo sabe hacer cualquiera. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.